¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salió un pajarito! ¡Pero podría decirse que era algo extraño! ¡Este pájaro era más grande que los demás! ¡No era amarillo! ¡Era gris oscuro! ¡De los pies a la cabeza! ¡Y caminaba con un andar muy gracioso! Uno de los patitos amarillos señaló... ¡¿Qué es eso?! ¡Él no puede ser uno de nosotros! ¡Nunca había visto un patito tan feo! ¡Dijo otro! ¡¿Cómo pueden decir algo así?! ¡Dijo mamá pata con voz severa! ¡Sólo tienen un día de vida! ¡Tu hermano nació en el mismo nido que tú! ¡Iríamos al lago para nadar por primera vez! Sin embargo, todos los patitos grasnaron... ¡Feo! 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 ¡No sabía por qué los demás patitos le gritaban! Tomó el último lugar de la fila. Cada uno de los patitos saltó al río y nadó detrás de mamá pata. Cuando llegó su turno, el patito feo saltó y también empezó a remar. ¡Al menos puede nadar! Mamá pata se dijo a sí misma. Cuando salieron del agua y empezaron a jugar, el patito feo también intentó jugar con sus hermanos y hermanas. Ellos gritaron. ¡Aléjate! Nosotros no jugaremos contigo. Tú eres feo. Y también caminas raro. ¿Sabes qué? Nos harías un gran favor si simplemente te fueras de aquí. Todos ellos empezaron a grasnar. ¡Vete! 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 ¿Por qué no me dejan quedarme aquí? Esa noche, el patito feo voló sobre, cerca del corral. Voló hasta que cayó al otro lado del lago. Allí conoció a dos patos adultos. ¿Podría quedarme aquí un tiempo, por favor? Dijo el patito feo. No tengo otro lugar a donde ir. ¿Qué nos importa? Dijo uno de los patos. ¡No te metas en nuestro camino! De repente, un gran perro hambriento se acercó y persiguió a los dos patos. Ellos volaron rápidamente y sus plumas cayeron al suelo. El pobre patito feo se congeló de miedo. El perro olfateó y olfateó al patito feo y entonces se dio la vuelta y se fue. Soy demasiado feo incluso para que un perro hambriento me quiera. Dijo el patito feo bajando la cabeza. El cielo se oscureció. ¡Crack! Un rayo de luz. Luego vino una gran tormenta, con una fuerte lluvia cayendo desde el cielo. En muy poco tiempo, el patito feo estaba totalmente empapado. Después, empezó a soplar una brisa fría. ¡Aaah! Dijo con ambas alas pegadas al pecho. ¡Si tan solo hubiera un lugar donde pudiera secarme! De inmediato, una pequeña luz brilló en el bosque. ¡Podría ser una cabaña! Voló hasta la puerta. ¡Guac! Dijo el patito feo. La puerta de la cabaña se abrió. ¿Qué es todo ese ruido? Dijo la anciana, mirando de derecha a izquierda. Sus ojos ya no estaban tan buenos. Entonces, miró hacia abajo. ¡Ah! ¡Miro esto! ¡Es un pato! Ella recogió al patito feo y lo llevó dentro de su cabaña. ¡Puedes quedarte aquí, pero solo si pones huevos! Dijo. Un gato y una gallina se acercaron al patito feo. ¿Quién crees que eres viniendo aquí y tomando un lugar junto al fuego? Dijo el gato. ¡Pa, pa, 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 pa! Dijo la gallina. No necesito a nadie más en esta cabaña poniendo huevos. No te preocupes por eso, dijo el patito feo. Soy un pato macho. ¿Entonces por qué estás todavía aquí? Dijo el gato. ¿No escuchaste lo que dijo la anciana? ¡Sale aquí, farsante! Cacareó la gallina. ¡Fuera! ¡Fuera! Bufo el gato. La puerta todavía estaba abierta. Entonces, el pobre patito feo salió por la puerta y regresó a la tormenta. Nadie nunca me querrá, dijo el patito feo con lágrimas en sus ojos. La tormenta terminó. Pronto, encontró un nuevo lago. Mirando el agua, el patito feo vio el reflejo de una gran bandada de pájaros blancos volando. Levantó la vista y no podía creer lo que veía. Allí, arriba de él, estaban las aves más hermosas que hubiera visto. Sus largos cuerpos blancos y delgados cuellos parecían deslizarse por el cielo. Observó hasta que el último pájaro voló fuera de su vista. Se quedó solo en ese lago. Y el tiempo pasó. Las hojas de los árboles se volvieron de un color rojo profundo y dorado. Y luego, empezaron a caer al suelo. El invierno llegó, dejando un manto de nieve blanca en todas partes. El frío viento y las nubes oscuras hicieron sentir al patito feo más triste. Tuvo que ir al frío lago para pescar. Pero cada vez le era más difícil nadar. El lago se estaba congelando. Un día, todo lo que podía hacer era remar en el agua para evitar que se congelara a su alrededor. Y se quedara atrapado en el lago. Estoy tan cansado. Dijo, remando con todas sus fuerzas. El hielo se volvió más grueso y se acercó a él. En un momento, dos gigantescas manos lo arrastraron. Pobrecito, dijo el granjero. Sostuvo al patito feo muy cerca de su chaqueta de lana y se llevó al pájaro a casa. Nunca una cálida chimenea había sido tan agradable. Durante el resto del invierno, el granjero cuidó del patito feo. La primavera llegó. Puntas verdes cubrían los árboles. Pronto, las brillantes flores brotaron del suelo. Es hora de que regreses al lago y vuelvas a nadar. Naciste para hacerlo. Dijo el granjero. Llevó al patito de vuelta al lago donde lo había encontrado y lo puso con cuidado en el agua. ¡Dios! ¡Me siento fuerte! Dijo el joven pájaro batiendo sus alas. ¡Vaya! ¡Nunca me había sentido tan fuerte como ahora! Escuchó unos sonidos silenciosos de salpicaduras detrás de él. Y se dio la vuelta. Una bandada de esos mismos pájaros hermosos que había visto en el cielo aterrizó junto a él en el agua. ¡No se preocupen! Les dijo sosteniendo un ala. ¡Me iré ahora! ¡No quiero causarles problemas! Una gran lágrima rodó por su mejilla. Se dio la vuelta para irse. Cuando abrió sus ojos, vio el agua, el reflejo de una de esas hermosas aves blancas. ¿Por qué estaba tan cerca de él? Dio un salto hacia atrás. Y el reflejo también dio un salto hacia atrás. ¿Qué es esto? Dijo. Se estiró el cuello. Y el reflejo de la hermosa ave también se estiró el cuello. ¿Por qué te vas tan pronto? Dijo una de las hermosas aves. Quédate aquí con nosotros. Dijo otra. Seremos buenos amigos. Entonces, el ave que solía ser un patito feo supo lo que había ocurrido. Ya no era un ave gris, fea, que se bamboleaba al caminar. Ahora era un hermoso cisne. En un momento, todos los cisnes agitaron sus alas y empezaron a volar hacia el cielo. Ven con nosotros. Uno lo llamó. Toma la delantera. Entonces, agitó sus alas rápido y tomó su lugar frente a toda la bandada. Todos sus nuevos amigos agitaron sus alas detrás de él. Dijo, deslizándose y sumirgiéndose en el cielo mientras volaba. ¿Quién es el patito feo ahora? Indudablemente, no soy yo.